No, no es un buen pretexto Listen to me now Déjate llevar Feel the love Traigo vida, traigo amor Es lo que quieres tú Algo nuevo vas a ver Come on, acércate Love, come, listen, hey Everybody, feel the way Listen, baby, listen, and come here Just like this Come on, come on, come on, come on Save me Come on, come on, come on, come on I believe in you In you Algo a escuchar Y lo cantaré Yo te lo diré Cuando acércate Everybody, feel the love Algo a escuchar Y lo cantaré Yo te lo diré Cuando acércate Everybody, feel the love Come on, come on, come on, come on I believe in you Everybody, feel the love I'll go a escuchar Y lo cantaré Yo te lo diré Cuando acércate Everybody, feel the love Algo a escuchar Y lo cantaré Yo te lo diré Cuando acércate Everybody, feel the love Feel the love Feel the love Feel the love Feel the love